Buenos días. Gracias, Pablo, por interesarte por este taller. Aquí a Juanfa, que siempre se presenta, todos vosotros, concejal, Alejandro, por la presentación. Bueno, primero decir que hoy vamos a dar tema muy novedoso y Cederolce siempre mira mucho la atención porque yo te ponen en varias asociaciones, y siempre en Pionero, que me hace hacer la primera presentación nueva que es Cederolce, porque es lo último de lo último siempre. Y es bastante curioso, XARGPT y el interés no para los empresarios. Fijaros, esta de la inteligencia artificial lo voy a centrar sobre todo en XARGPT, que seguramente es el que más conocéis, pero por más o menos hacer un marido rápido de cuántos de vosotros utilizáis inteligencia artificial, me levantáis la mano, ¿quiénes la utilizáis? Vale. ¿Y XARGPT en concreto? Vale, genial, bien, bien. Se jade muchas, muchas herramientas de inteligencia artificial. ¿Está acá, no? Sí, vale. Ahora sí, ya. ¿Qué es lo que sobre todo quiero un poco? Hay multitud de funciones que pueden hacer la inteligencia artificial, pero sobre todo hoy nos vamos a centrar un poco en cómo mejorar el día a día de nuestra gestión empresarial, porque lo podemos utilizar para cualquier cosa. Son muchas herramientas, no hago bien, como todo esto es ir practicando, le cogen los trucos, saldrán nuevas, saldrán más novedosas, pero bueno, quedando un poco con la que os gustaba. Esta presentación, bueno, anoche mandé a mi compañera Adriana que le metiera un par de aplicaciones nuevas para diseñar presentaciones que se me había olvidado, que también es muy interesante, o tengamos que presentar algún presupuesto, algún proyecto, lo que sea, que te haga una presentación, y esa es la última presentación que le mandaría a Pablo por si la queréis tener como guía para utilizarla. Entonces, por lo que ha dicho antes Pablo, no hace falta que toméis nota porque va a estar aquí. Fijaros, ChatGPT puede mejorar la atención al cliente, puede optimizar los que hagáis directamente vuestro marketing y automatizar todos los procesos y las tareas en la empresa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Fijaros, en concreto, Inteligencia Artificial, una de las aplicaciones más conocidas, que seguramente os suena a todos, ChatGPT. ¿Quiénes lo tenéis en versión móvil? Vale, aquí voy, y los demás entiendo que algunos si utilizáis la versión en web, ¿no? Fijaros, esta es la más famosa, la más conocida. Esto sobre todo se basa en el lenguaje natural. Es decir, que podemos tener conversaciones con la máquina. Para que lo hagáis de idea, ChatGPT tiene como el doble de neuronas que un cerebro normal. Entonces, esto no quiere decir que haga las cosas mejor que un cerebro normal. Lo que sí es que si le pedimos correctamente las cosas, pues nos va a hacer cosas bastante bien. Pero como siempre, las máquinas no van a sustituir al hombre, pero nos van a ayudar muchísimo. Entonces, primero de todo un mensaje de no le tenemos que tener miedo, es que hay mucho trabajo de administración, de no sé cuánto, que pueden desaparecer. No, se van a optimizar el personal, la habilidad de plan o la forma de pensar, la creatividad, cómo pedimos las cosas. Eso no lo puede hacer la máquina. Somos nosotros los que damos la instrucción a la máquina. Hasta aquí. Entonces, simplemente lo que va a hacer es, aunque tardamos a lo mejor en hacer resúmenes o informes cuatro horas, y lo han hecho a lo mejor en diez minutos, pues te hace un informe. Pero claro, los datos se los tiene que meter una persona y la persona tiene que seleccionar los datos que vamos a meter. Entonces, la principal función de ChatGPT, que es como la más famosa, es sobre todo el lenguaje. A partir del lenguaje, imaginemos que esto es como un niño que vamos entrenando a hablar. Y el niño tiene ya mucho conocimiento, pero nosotros se va nutriendo de todo el conocimiento que nosotros le haremos dando. Mucha gente lo utiliza como un buscador. La diferencia con Google. ¿Sabéis cuál es más o menos la diferencia con Google? Sí. ¿Cuál es la diferencia, César? Bueno, una es una red regional que se actualmenta, y la otra es una base de datos que se llena. Efectivamente. Muy bien, César. Fijaros, Google es un buscador que está pensado para el shopping, es decir, ¿para qué compremos? Y si yo pongo zapatillas Adidas, por ejemplo, lo primero que van a salir es los que tengan mejor posicionamiento SEO para yo comprar las zapatillas Adidas. Pero, por ejemplo, ChatGPT, igual me cuenta la historia de Adidas, la historia de las zapatillas. Es decir, es, como bien ha dicho, una inteligencia generativa que va generando nuevo contenido en función de lo que tú pides. Hay unos datos cargados previamente, de base, que todos tenemos lo mismo cuando cogemos la aplicación gratuita, pero luego, conforme nosotros le vayamos nutriendo, cada ChatGPT de cada uno de nosotros va a ser diferente, porque nosotros le vamos a dar unas instrucciones diferentes. Fijaros, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, pues los famosos chatbots, ¿sabéis lo que son los chatbots? Estos son los típicos chats que te contestan, los han dado automatizados, que tú tienes, a lo mejor, muchas veces, mientras estamos cansados de responder siempre lo mismo, pues podemos generar respuesta automática, porque detectamos que siempre nos hacen el mismo tipo de preguntas. Entonces, eso es un chatbots. Al final es alguien que contesta por ti, que no tienes que estar tú y contestando. Eso se puede integrar directamente también a nuestra página web. Fijaros, yo sobre todo aquí he traído cosas como gratis para que trasteemos, pero luego también hay funcionalidades, como siempre, como todo lo gratis. Al final tiene el objetivo de engancharse para que pague si le quieres dar más uso. Podemos hacer también generar contenido para nuestro blog, los que tengamos un blog, los contenidos de la página web y también soporte interno. Podemos encontrar información también que nos ayude al soporte interno. Fijaros, podemos analizar datos, es decir, resúmenes. Tenemos tochos de... Bueno, el jurídico también se está utilizando mucho, Carlos, con el tema de lectura de sentencia, lectura de material. Le voy marcando, le voy dando, ajuntando, por así decirlo, el material que yo quiero y me va haciendo los resúmenes. Entonces, obviamente, el abogado, el que va a enfocar el proceso, el que va a defender, no tiene... No, es que ya hace cosas. No, ayuda al abogado, ayuda a todos los profesionales, pero nunca sustituye un profesional, porque la mente, la estrategia y la experiencia del profesional no la va a tener la máquina. Lo que sí, me hace un resumen del informe, me busca... Me facilita mucho lo que es la gestión previa. Luego, personalización. Cada uno, como va a nosotros, cada uno va a permitir personalizar los mensajes de su empresa. Entonces, mi recomendación es que nos ponemos unas preguntas que le hacemos. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a diferenciar de la respuesta de otras marcas. Y es una herramienta también de entretenimiento. Incluso te sirve para practicar. Es decir, puedes practicar conversaciones con la máquina, la máquina te va contestando, te va mejorando. Lo mismo, la máquina es muchas veces... Yo le digo muchas gracias al CHGPT cuando me da algo y mi compañía que se le está diciendo gracias al CHGPT, digo sí, porque hay que ser agradecido y al final se va anunciando. Si tú le hablas bonito, la máquina te va a hablar bonito. Y es una realidad. Entonces, vamos a centrarnos sobre todo y poder mejorar la atención al cliente. El primer punto, fijaros, ya sabemos todos que estamos en la sociedad de la inmediatez. Lo queremos todo para allá. Entonces, lo bueno también de CHGPT es que nos va a ayudar a hacernos más fácil esa inmediatez. Vamos a minimizar tiempos de respuesta. Vamos a aumentar la satisfacción general del cliente porque si minimizamos los tiempos de respuesta, si respondemos más rápido, la gente va a estar más contenta. El otro día los que tuviste que había algunas caras conocidas en el taller de WhatsApp, decíamos que la gente se acostumbrada y tenemos que contestar al minuto al WhatsApp. Por lo mejor, mediante herramientas de inteligencia artificial, no somos nosotros los que respondemos, pero sí el cliente se siente atendido. Disponibilidad 24-7, lo que quiere todo el mundo. Incluso te permite analizar el sentimiento. Cuando hablamos de sentimiento, es el grado de satisfacción con tu marca de la gente. Podemos crear también plantillas de respuestas. Es decir, si siempre nos preguntan sobre el mismo tipo de producto, el mismo tipo de servicio, si tienen problemas, algún problema técnico o alguna dificultad técnica que la gente encuentra con tu producto o con servicios. Las políticas de devolución. Esto en comercio online también pasa mucho. Oye, ¿qué pasa? ¿Lo puedo descambiar? ¿No? ¿Devuelven el dinero? Al final siempre estamos contestando lo mismo, ¿no? Pues entonces para eso podemos utilizar plantillas. Solicitud de datos personales también. Y preguntas sobre el estado de un pedido. Estos son algunos ejemplos que veáis que podemos utilizarlo. Fijaros, esto sería un ejemplo de una plantilla. Yo le pongo el asunto. Cuando me hablen de actualización sobre el pedido tal, yo simplemente tendría que cambiar estos parámetros. El número de pedido, el nombre del cliente. Luego le dejo un mensaje ya preparado. Gracias por contactarnos. Hemos decidido su consulta respecto a si tiene alguna pregunta adicional o necesita más ayuda. No lo duden. Agradecemos su paciencia y preferencia directamente. Y lo garantizamos. Son plantillas tipo que tiene la IA para que la podamos utilizar, para que siempre piense y se sienta atendido. Ahora no os preocupéis en cómo exactamente la instaló. Es fácil, ¿no? No es difícil. Al final es como todo, tiene un poquito de acerte a la técnica, pero no es algo difícil. Lo podemos hacer cualquiera. Y esto es un ejemplo de una plantilla. Y luego, también, pues, fijaros, por ejemplo, hay algunas veces incluso que la aplicación, por ejemplo, ahora mismo lo que es instalar el chatbot para que pueda responder desde la web, sí requiere un poquito de programación, pero la plantilla la podemos hacer perfectamente con cualquier talento de inteligencia artificial, ¿vale? Esto está al alcance de todos. Y yo sugiero que lo hagáis, porque ya todo el mundo, es que la gente pierda una cantidad de tiempo, incluso nosotras en la agencia, contestándolos a los mensajes privados por Facebook. Se piden juntos de tiempo, otra vez diciendo lo mismo, otra vez. Entonces, mi consejo es que lo empieces a utilizar desde ya porque es súper cómodo y os va a agilizar mucho. Y siempre, 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 bueno, porque incluyamos en esa plantilla en mí datos de contacto. Pues sí, que el cliente no sea, porque mucha queja que se le hace la automatización es, oye, es que yo llamo, no quiero decir una compañía telefónica, es que es desesperante. Mientras que la cliente usa uno, en español posee uno, no sé qué, hasta que yo llego a que me cojan, desespera. Entonces, para que tampoco muchos de nosotros vendemos el servicio de cercanía a nuestra empresa. Entonces, para eso no perderlo, esa calidad humana, poner un contacto también que sea fácil. Es decir, que podamos, que detrás de esto, que sea un mensaje de una primera atención, pero que detrás estemos nosotros. Bueno, fijaros, aquí voy a ir a herramientas en concreto. Ahora vamos a hacer, ahora en un ratito, vamos a hacer una pequeña práctica de cómo podemos pedirle algo a la aplicación, pero fijaros, es que se llama Chatfoy. Esto es súper sencilla, que es para crear chatfoy, es lo que os he dicho. Te estoy contando de la atención rápida, no con mensajes. Hola, ¿qué puedo ayudarte? ¿Cuál es su dirección? Nuestra dirección está más que en Texas. ¿Hay algo más que te gustaría saber? ¿Cómo puedo llamarte? Puedes comunicarte con nosotros en tal tal, no duden en llamar o si tiene alguna pregunta. Esto lo hace solo una máquina. Oye, ¿tenéis parking en el hotel? Oye, ¿tenéis qué servicio os dais el servicio de spa? ¿Cuál es el horario? Entonces, mediante todo esto, si podéis, automáticamente lo vais programando y en función, la máquina detecta cuando hace la pregunta y le contesta. Entonces, esto es una maravilla aplicación. Y aquí no hace falta programación porque hay plantillas, que muchas veces a lo mejor nos da un poquito de miedo de tener programación o lo que sea, para que hay profesionales de la programación, pero que sepáis que hay plantillas ya modelos que las podemos customizar, le ponemos nuestro logotipo y la podemos utilizar. Entonces, esta herramienta es súper interesante, se está utilizando todas las pequeñas empresas y la estamos utilizando porque es difícil y es súper atractivo. Esta, por ejemplo, MiChat, que es otra plataforma de las utilidades, lo que hace es que esta sí tiene una parte premium y una parte gratuita. Lo mismo, es muy parecida a la otra y yo le puedo dejar puesto, oye, las dudas que siempre me preguntan, ¿cuáles son? Venga, pues yo tengo una plantilla de preguntas, oye, me pregunta dónde estoy ubicado, si vendo online, cuáles son los horarios del servicio autocar, y en qué momento, pues no sé, mi pregunta que cada uno en vuestro negocio debéis tener las preguntas que siempre hacen. A ver si tenéis como una batería de preguntas, pues intentad alucinarla y, oye, ¿qué me podrían preguntar? No hay límite con la de pago, pero con la versión gratuita si tenéis un límite de preguntas, la que podéis responder de manera gratuita. Entonces, haceros un poco si queréis probarla. Oye, a mí siempre me preguntan por el horario comercial, o siempre me preguntan por la política de devolución. Bueno, yo voy a utilizar dos plantillas con esto. ¿Por aquí? ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Qué fácil. Se llama ManyChat. Yo solo he traído abajo un par de ellas por temática, pero que sepáis que hay un montón. Hay un directorio al final de muchas aplicaciones. Y yo a Pablo, si queréis, también le pasaré un listado que no llevo que decir, lo que pasa en los que ir a probar, lo que no quiero. Lo que quiero es que al final poco es mucho. Dicen que empecemos y conforme os vaya gustando, porque os va a gustar, los que la he utilizado os gustan, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Alguien? ¿Alguien me dice? Bueno, regular, ¿no? Hay gente que de manera natural les gustan estas cosillas, y luego gente que las utiliza porque descubre que ya consuelve la vida. Pero no os asustéis, sino simplemente cuando veáis las maravillas que hace, solo por un tema de, oye, soy más productivo en mi empresa o necesito menos recursos de personal o menos horas de mi personal en esta talía, lo voy a optimizar. Fijaros. El tema de marketing se utiliza muchísimo también. ¿Por qué se utiliza muchísimo el tema de marketing? Pues porque al final, a ver, esto es como Adriana me decía, Pablo me decía, uy, esto de decir a la gente cómo va a poner la publicación en redes sociales no va a necesitar trabajo en la agencia. Pero digo, no, porque hay que saber una estrategia de marketing. Es como decir con el abogado. Yo, como profesional, tengo que saber dónde quiero llevar mi empresa, cuáles son mis objetivos, cómo se instala bien, cuál es el tono comunicativo adecuado. Esto lo que va a hacer es que los que tenga el departamento de marketing ya en interno que ayude a optimizar. ¿Vale? Fijaros, este es un ejemplo de comunicación con la inteligencia artificial. Yo siempre le tengo que dar un rol. Un rol, un papel que tiene que hacer la máquina. Entonces, actúa como redactor. Hay que ser específico y directo. Mientras más específico sea yo, ¿qué va a pasar? Pues que la respuesta va a ser más específica, ¿no? Entonces, debería incluir las palabras clave, que para mí son importantes. Esto no es como, no penséis en el concepto de buscador de Google, que con dos palabritas que yo ponga me salen un montón de cosas. En Google, tú puedes hacer, como ha dicho César, tú puedes hacer una búsqueda precisa poniendo i, y lo que son operadores bodeanos, que son para que te vayan incluyendo todos los términos o y vas descartando si se utiliza la búsqueda en Google. Pero en Google, lo que hace con toda la información que tiene, te saca información. Dentro de su base de datos. Si no te va a sacar, no va a conectar ideas nuevas. Y ChatGPT va aprendiendo. Incluso va aprendiendo con los documentos que tú lo vas nutriendo, con la información. Mientras más lo entra yo con la información de mi empresa, más vas a ver sobre mi empresa. Por tanto, mientras más instrucciones, más claras, yo le dé sobre lo que quiero, pues esto va a ir más afinado. Al final es, las palabras clave, actúa como, decirme algo que necesitéis, actúa como gestor administrativo y hazme un resumen de los puntos de la reunión, de los puntos de la reunión del informe que te adjunto, o del informe que te pego y le pegas el informe. Y te da un resumen de los informes. A veces un PDF súper largo, que no tenéis tiempo, pero lo que sea que os manda para leeros, hazme un resumen con las ideas principales del PDF y muestrame una tabla con las ideas más destacadas. La que hay en tres columnas distribuidas por no sé cuánto, es decir, mientras más información que le doy, más específico es. Hasta aquí es fácil, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Creo que es importante porque, yo creo que, claro, porque cuando nos damos una instrucción es como que te envíen a ti, a lo menos quiero un kilo de carne. Un kilo de carne es de aquí, pollo, de maneras, de tal. Entonces, mientras más datos protegidas hayan más resultados que damos. Así, así, gracias César. Fijaros. Mientras más específico, mejor. Si todavía no tengo muchas ideas, y yo le voy, lo que te decía, que le digo yo, muchas gracias, pero a lo mejor, exactamente lo he estado buscando de esto. A lo que me refiero es, y tú vas hablando como si yo estoy hablando ahora mismo con Santi, y digo, bueno, a lo mejor lo mismo que Santi, yo de primera no me puede entender, pues me vuelvo a explicar mejor, y ya vas aprendiendo sobre lo que yo quiero. Pues eso es una inteligencia generativa, porque genera nueva inteligencia, nuevo contenido a partir de lo que yo le duto. Fijaros, los pros son, imaginémonos que los pros son como conversaciones, es decir, si yo tengo una conversación sobre una temática, en ese pro voy a hablar siempre de esa temática. No le voy a mezclar temas, porque al final lo que estoy haciendo es que, el pro imaginémonos, a ver, los que tenéis la aplicación, ¿sabéis lo que son los pros? Los pros son como los cuadritos de conversaciones, imaginémonos que son como temática. Entonces, cada vez que yo vaya a hablar de algo, yo voy a utilizar un pro, un pro. Si hablo de lo mismo, utilizo el mismo pro. ¿Por qué? Porque es como, imaginémonos, que son personitas diferentes que hablan de temáticas diferentes. Con Santi estoy hablando de la importancia del marketing online. Con Carlos estoy hablando de, en las últimas tendencias, la abogacía. Y con María José, la importancia de una gestión de un buen transporte. Yo no voy a mezclar abogacía con transporte con marketing. Pues así, eso es, básicamente. Y esto es muy importante muchas veces, que no es como Google que le ponemos y va buscándole. Yo no puedo, la versión móvil, a lo mejor os podéis un poco liar porque dice, bueno, yo me voy a la parte izquierda, me voy a la parte izquierda y me sale un despegable y ahí voy a tener todas mis conversaciones. Que no es como Google que yo me meto y veo ahí y pongo una consulta, pongo otra y eso automáticamente te filtra las conversaciones. No, me tengo que meter en mi pro, en mi pro. ¿Vale? Sí, ¿no? Entonces, eso si lo utilizáis de versión móvil, que es súper cómoda, que utilizáis la versión de la web, pues es muy fácil porque te aparece también muy clasificada en las conversaciones, en un menú. Entonces, esto sí es importante porque si no lo que voy a hacer es que se empieza a hablar, es como una persona, como de repente hay que empezar a hablar de todo. Pues, al final, disperso mucho. Entonces, lo mismo, para que la máquina aprenda, un pro por conversación. Fijaros, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Una aplicación práctica, pues que nos redacte un texto, un copy. Esto para el tema, por ejemplo, de marketing. En el caso de marketing, fíjate, yo le puedo decir, escríbeme una descripción para una publicación en Instagram, promoviendo una pastelería francesa llamada Boulain Petit. Específicamente, queremos promover nuestro croissage de chocolate que va de maravilla con un cappuccino. Quiero un texto descriptivo, pero breve. Esto es lo que tenemos aquí, alimentación, ¿no? Ana María era, ¿no? Sí. Que me hace chas GPT, o de inteligencia artificial, que hay un montón de aplicaciones. Sumérgete en el encanto parisino con otro croissant de chocolate exquisitamente horneado en Boulain Petit. Cada mordisco es un viaje de sabores donde la delicadeza del hojaldre se fusiona con el rico chocolate. Acompañalos con un cappuccino aromático en cualquier momento. Indulgente que perdura el tiempo. Ven y disfruta de un pedacito de Francia en cada bocado. Y te pone los hashtags. Entonces, imaginémonos que esto a mí me parece como, yo qué sé, como un pedante o indulgente. Muchas gracias, me lo podrías redactar en un tono más cercano, porque lo quería otro tipo. Aun así, me parece muy largo. Me puedes hacer un texto todavía más corto y más llamativo. Es decir, tú lo vas diciendo y vas aprendiendo. Y el próximo que le pidas, ya lo vas a tener en cuenta a la hora de dártelo. Importante, lo he puesto aquí, que lo utilicéis como inspiración. Que no copiéis y creguéis. Porque imagina, esto es sobre todo al principio lo que he dicho. Cada uno va a tener un chas GPT diferente. Pero, si al principio todos contábamos, Santi y yo, estábamos a tener un chas GPT diferente. Entonces, imaginémonos que empezamos con chas GPT básico y le preguntamos lo mismo. Pues nos va a dar el mismo tipo de publicación. Era como yo, una publicación de AutoCAD Macías y tú tienes AutoCAD X y sale la misma publicación. Y dice, oí, que no te he ensayado. Eso se nota cuando es la máquina la que escribe. Además, porque normalmente ya cuando lo empieza el crista, vais a ver cuando un texto está escrito con chas GPT. Entonces, lo utilizáis como inspiración, pero le cambiáis y le dais vuestro rollito. Es mi recomendación. ¿Por qué? Porque si no os podéis encontrar el mismo texto por ahí. Sobre todo de inicio. Porque cuando ya lo vayáis educando, tú marcas tu marca y tal. Ojo con esto. Además, tan fácil como los alumnos de primero, cuando él insafira muchas veces y nos lo cargamos como chinche. ¿Por qué? Porque solo preguntarle, ¿esto está hecho con inteligencia artificial? Sí, hay un 80% de coincidencia. Así siempre, chaval. Es que, entonces, eso tan fácil como, oye, pregúntale, pregúntale si esto está hecho con IA. Y ojo también con el tema copyright, también de autores, de todo eso. Es decir que normalmente te viste la fuente, pero a veces no. Ojo, que aquí no os puede defender si no Carlos, si la llamamos guarda. Pero Carlos y otro abogado que había por aquí era Sebastián. Entonces, importante eso por el tema de los derechos de autor, que tengáis cuidado. En fin de recomendación, si cogéis algo de alguien, citáis la fuente. La fuente es la autoría de donde viene, si viene de una página web, si viene de la competencia, de lo que sea. Lo ideal es que nos fuente distinto a la competencia. Pero si cogéis algo porque, oye, lo pongo en referente, pues lo citáis. Porque la competencia va a ir a por vosotros, claramente. Entonces, con esto mucho cuidado. Ayer, en una formación que di, me contaba una señora que tiene un alojamiento turístico, que le había llegado una denuncia porque había cogido parte del texto de Booking. Y no había citado a Booking. Entonces, ahí, pérdate con Booking. Entonces, tienes macho un alojamiento que se pere con Booking. Entonces, cuidado. Es decir, que con esto quiero asustar. Quiero que cuando te dice de dónde te viene la información, que si cogéis algo, que no lo pongáis tal cual, que lo sirva como inspiración. Y, si lo cogéis tal cual, le ponéis según Booking, según Pepito Pérez, tal. Es simplemente una competencia, pero no es para asustar. Prevención. ¿Qué más? Fijaos. Lo que os decía de un ejemplo de que le tengo que decir que, en principio, tenemos que dar un qué? Un rol. Que era un papel. Actúa como Digital Marketing Specialist, o como queráis, o especialista en marketing digital, o ya sabéis que lo de marketing siempre lo digo, tenemos que utilizar palabra libre, porque si no, es como que no estudiamos marketing. Entonces, actúa como lo que queráis, como un periodista, como un redactor, como un experto en marketing. Un Digital Marketing Specialist es porque es algo como muy específico en digital, por eso los términos. Por eso, mientras más específico, nos va a dar contenido más especializado. Genera un informe sobre la tendencia emergente en marketing digital para el año 2023, enfocándote en la red social, el marketing de contenido y la publicidad programática. Esto, para que lo puedas utilizar, pues para basarte, para hacer tú, tu información. Entonces, fíjate lo que es que está buscando, o mirando, te lo da en un momento. Otro uso de la inteligencia artificial, generar imágenes. ¿Tenéis la versión de pago alguna? Vale. Pues, ¿tú también la versión de pago? ¿Salen unos...? ¿Tú también? Veinticuco, ¿no? Veinticuco, ¿no? Sí, ocho o cuatro. Veinticuco, ¿no? Veinte dólares. Veinte dólares. Veinte dólares. Según vaya al cambio, veinte, hasta veintitrés, depende un poco. Veinticuco. Pero, vamos, que es nada. Para todo el uso, si le dais uso, es interesante que lo utilicéis. ¿Por qué? porque la versión de pago tiene contenido que no tiene la otra versión eso es otro mundo tú utilizas la gratuita y te das cuenta que es muy limitado porque lo que quieras es como todo es el mundo que pagamos es el objetivo y la versión de pago te genera imágenes fijaros esto es un ejemplo en concreto en chat de PT la versión de pago el 4 de junio la lanzaron y está todavía en prueba pero ya tienen todavía más funcionalidades pero bueno, de momento la 4 es la de pago y la que os trae de manera gratuita pues tiene hace muchísimas recomendaciones en la de la gratuita tras cheik cuando le ha ido pues pasa a la 4 pero la 4 tiene mucha más información tiene un cerebro más grande fijaros una instrucción que le podíamos dar dame una imagen de un teatro con mucho público sentado y aquí tenemos el teatro con mucho público sentado dice aquí tienes la imagen de un teatro con mucho público sentado durante una actuación tienes a veces lo bonito siempre nos gusta todo el mundo cuando yo tengo que presentar un presupuesto cuando tengo que una imagen para redes sociales que ilustre mi empresa mi servicio al final si tú ves algo bonito es que te llama la atención es una realidad entonces oye vamos a currarnos incluso la forma de presentar los presupuestos que luego le meteré el presupuesto del CRM que igual que viene un poquillo más feo pero yo le presento una propuesta bien planteada con diseño y a lo mejor pues no tengo diseñador de plantilla y eso no estoy encontrando diseñador no sustituye a un profesional pero te saca de un apuro entonces imaginemos que te da este y le dice muchas gracias pero me encantaría que me facilitara una imagen que lo que pongo aquí es como resumen no limitarse a copiar y pegar el contenido sino que si yo lo que decía en el caso de que el Santillo ponga el mismo contenido si alguien lo vea a decir es que al final la imagen de marca comunica si tengo lo mismo que la competencia también hay que distinguir no tenemos límite a copiar y pegar salvo que sea un documento vuestro que vosotros hayáis metido un test que sea algo que podéis usar para una propuesta que hayáis creado vosotros un resumen pero cuando cojáis algo que esté ahí si un poquito de creatividad ¿vale? la primera respuesta a veces no es satisfactoria te sale por por ahí pero pídele que le encontre el trabajo es como un niño que va aprendiendo mientras más lo vayamos corrigiendo lo vayamos y causando mejor y darle muchísimo detalle muchísimo salvo que tú no sepas exactamente el detalle que quiere si tú no tienes la idea clara oye te puedo orientar y a veces lo mejor es poner un ejemplo es decir pues me encanta como lo hace imaginémonos hermanos mollanos hermanos mollanos se dedicaba ¿recuerda me? reparación venta y estudia maquinaria reparación venta y estudia maquinaria vale pues incluso puedes coger textos que te gusten de alguien te dice mira me encanta como incluso de otro sector porque te gusta como lo hace en redes sociales me encantaría que utilizara este ejemplo como el estilo comunicativo que me gustaría seguir en mi marca ten en cuenta que lo mío es venta reparación enfocada no sé qué como si fuera como si estuviera hablando conmigo en una reunión pues lo mismo entonces puedes cogerle ejemplo de algo que te gusta y dárselo porque me dice que chulo le voy a dar el texto claro para eso estoy aquí si él le mete la información el estilo yo le hago una pregunta de búscame información sobre el canal de dónde coge esa información de la empresa o de lo que sea yo le pregunto búscame información ¿cómo se puede nutrir esa información? tú tú se la das hay una base que ya tiene hecha GPT pero luego tú le vas a dar más información de tu marca y tú ojo que lo que tú ya estás metiendo está ahí esa información está ahí está dentro de la red y mientras más información le vayas dando más información tiene la máquina pero hay una base que está ahí que ya está creada como datos que ya están metidos unas neuronas por así decirlo que ya traen la máquina pero luego tú a esas neuronas las vas enseñando y le vas dando nueva información mientras más información de tu marca más alimentada hasta la red neuronal sí María María José te pregunto mi pregunta es que si soy yo quien pregunta por hermanos morianos dan información sobre hermanos morianos ¿quién le ha puesto esa información? si has sido tú porque el que pregunta no es el que tiene que poner la información coge información coge mucha información como base de cosas que haya ya publicado de hermanos mayanos seguramente salta su web sus redes sociales algún blog que te salga algún medio de comunicación se ha hecho publicidad es decir todo lo que haya en internet ya claro pero no es no es una base de datos como Google que no es lo mismo que Google hay como hay un plugin que tú pones en Chrome en Google Chrome que lo que hace es que te incorpora chat GPT a Google Chrome y aquí te aparece lo que te da Google y aquí te aparece lo que te da chat GPT o sea lo que te da la inteligencia artificial pero no es lo mismo con buscador es algo más entonces mientras tú si tú vas nutriendo con más información va a ir teniendo más información ¿vale? pero sí hay como unos datos mínimos que los tiene la máquina que viene pues el doble cerebro dice que tiene el doble cerebro que es el cerebro humano bueno esto como todo para debate pero al final tenemos que verlo como que agiliza el proceso no hay que demonizar ni ¡ay! esto va a quitar el empleo no no, no, no saldrá nuevo empleo pero es que esto va a pasar dentro de 30 años habrá muchísimos empleos que no existan ahora va a generar nuevo trabajo va a eficientar el punto de trabajo y habrá que a lo mejor el sistema a lo mejor la contabilidad tradicional que se aplicaba que no se les guante lo mismo que hay en CRM que te ayudan y soluciones tecnológicas ¿verdad Juanfra? que te ayudan un montón a optimizar el proceso y que la persona se hace dedicada por lo mejor puede vender puede enfocarse en otra parte de la empresa pues te va a ayudar a automatizar muchas distintas cosas yo no lo veo como algo de que yo le tengo que tener miedo ni nada eso sí hay que tener ciertas circunciones pues eso puede lo ha dicho el doctor de que hay una también alguna que se dice también oye ojo porque al final el culen está dando a la máquina y se queda lleno de datos demasiado sensibles esto es como también un general que se tiene cuando yo me meto en Instagram cuando yo me pongo una publicación aunque lo tenga privado la foto ya no es tuya entonces si es una infocación súper sensible mi cartera de cliente yo por ser sensible yo no la metería a lo mejor porque pues igual por ahí se queda igual hay una neurona mejor nutrida que la de mi máquina entonces información hiper la sensibilidad que esa yo personalmente esto no viene personal no lo metería cosas que por lo que sea puedan aparecer por algún lado entonces eso no pero para los procesos cosas básicas igual tengo una cartera de clientes pero algo que tampoco que sea que tengo 15 clientes lo encuentro a cualquiera ¿sabes? pues me lo meto y le digo mira hazme un Excel con los clics y ordename según los niveles de facturación no sé qué nada me voy a hacer maravillas pero información muy sensible siempre con el cierto riesgo ¿vale? y vale esto lo que decía meterle contenido que os guste porque vale pues cuadre con el tono luego esta fórmula sería como muy sencilla para que la tengáis de guía primero ¿quién es mi público? en el caso en el que tiene ¿quién es mi público? ¿cuál es la red social? ¿en la que está mi público? o ¿para qué red social quiero que escriba? no es lo mismo escribir para X que para Facebook ¿no? incluso para WhatsApp Business que lo vimos el otro día también te puede ayudar a redactar copies para WhatsApp para WhatsApp Business para automatizar también WhatsApp Business describe tu marca tu oferta tu producto y la longitud del texto que quieres si es largo si es corto si es breve la acción que quieres después es decir siempre incluir una llamada a la acción en los textos una llamada a la acción porque tu acción al final es oye ¿cómo me contactas? manifestar o acercarlo en ese texto no le pongas lo que decía que muchas veces le tememos a la automatización porque bueno al final te hablo con una máquina que la persona no tenga la sensación de que está hablando con una máquina y mientras lo mismo pues es que justo tenemos ejemplo aquí de de alimento ecológico pues mira podemos poner incluye palabras descriptivas como si gluten vegano económico ecológico lo que queramos mientras más descriptivo o sea esto es como yo tengo que tener muy claro mi producto en que se diferencia esa descripción que yo tengo en mi plan de negocio en el plan de negocio que tengo mentalmente que casi todos tenemos mentalmente en nuestro plan de negocio porque se pregunta oye Miguel ¿por qué te tengo que contratar a ti y no te tengo que contratar a José? oye pues Miguel seguramente tiene una descripción de su producto o servicio que no la tiene José pues eso es lo que yo le tengo que decir porque de ahí va a ir ririendo y lo que decía siempre en el mismo prom cuando hablamos de cosas en diferentes proms cuando hablamos de cosas diferentes para no mezclar ¿queréis probar? vale a lo mejor como no tenéis la aplicación descargada ¿no? imagino que no la tenéis descargada derecha de APT ¿grápido? no ¿no? si te puedes pensar que tú sí el fondo el fondo norte sí vale pues entonces si queréis y papel yo tenía que haber dicho de papel bueno si va con una nota de teléfono lo que sea lo hacéis en una nota para que luego lo probéis cuando descarguéis la aplicación pero no os distraigáis contestando wow eso habla de la empresa me da miedo que saquéis el móvil entonces fijaros cogeis y queréis la nota del móvil o para anotar y vamos a hacer como un ejemplo pero cada uno hacido con vuestra empresa que le diga porque si vos a lo mejor al final tenéis alguna duda en concreto o incluso en otra sesión de lo que sea verdad Pablo lo podemos avanzar pero probad solo para quitar ese miedo de la primera vez ¿vale? vamos a hacer lo único de la máquina fijaros cada uno lo vamos a ver y los que tengáis ya hecha GPT si queréis no sé aquí cómo era la wifi para que te la descarguéis o lo que sea ¿qué va a amar? ¿sí? vale pues si lo queréis descargar yo directamente si es mucho rollo lo hacemos en una nota venga yo voy a dar aquí un minutillo la casa la casa tú ves conmigo te estoy tapando yo también vale vale si no si veis que no lo podéis descargar que tardáis mucho lo que sea pues lo hacemos en una nota y luego lo que vais tú lo tienes ¿no? genial genial ¿qué tal? abre uno abre un saco en no saco entende este es el 4, este es el de pago tiene un gratuito el 3.5 una cosilla el que viene el logotipo en negro lo estoy descargando es el de pago el gratuito ese es el logotipo el que es verde el 3.5, el verde verde o blanco ahí ya lo ha salido verde pero también en algún móvil blanco te lo digo porque el negro es el de pago que tiene una parte de verde es el 3.5 el 3.5 si te lo acabas de decir ah tu lo tenías el 4 es el de pago ah te gusta chicos aquí los que lo tengáis ya perdón que no he dicho ponéis a ver esto es para que lo probéis yo podréis hacer otra cosa pero para que lo hagamos juntos por ver lo que os sale actúa como un social media manager experimentado elabora un copy para Instagram oye que queréis esta red pues lo ponéis otra vez elabora un copy para LinkedIn o para lo que era porque en función de la red el tamaño del texto es diferente con el objetivo de incrementar el reconocimiento de mi marca y entre comillas eeeh linka soft o la marca o el de higiene la marca que tengáis que ofrece lo que ofrezca lo que es el servicio que ofrecéis es coin o donde estéis efectivamente dudas es decir es copiar el texto y donde pone marca pongo el nombre de mi marca y el producto que ofrecemos y si o lo que sea es interesante la ubicación que no que a lo mejor ofrecéis en Málaga pues ponéis en Málaga o en tarta o en donde sea ¿veis conmigo? es simplemente para que os quitéis un poquillo a lo mejor lo que lo hayáis hecho por algún libro podéis poner otra cosa podéis probarlo con LinkedIn podéis probarlo no sé qué sale qué pasa ahora está justo en la presentación hay muchos ejemplos de tu corazón ecológico todo el tiempo luego te vais a vivir luego que pa' dónde te lo pasas mira esto estamos haciendo la prueba con un chat que te lo gratuito para que te lo descarguen si quieren y ponemos lo que viene ahí en el texto actúa como un social media madre que intenta elabora un poco para que te lo descarguen con un tipo de instrumentales de crecimiento de mi marca una creciente que ofrece lo que tuve producto ecológico producto que gase lo que sea en Coin ya lo que te sale ay no lo que te he dicho Coin es Coin ¿hoy? el nombre de la marca ¿vale? porque es como si fuera de una publicación que te va a preparar el contenido para tu marca entonces ponle el nombre de tu marca yo he puesto en Instagram lo que podéis poner en otras redes sociales pero ¿ya? bueno voy ¿dónde está? Tony ¿y qué te sale? ¿qué te has dicho una pasada? ah que va a caer mucho porque me ha hecho una persona que me ha gustado escucháis a Tony que es por poner un ejemplo que yo se lo he visto una pasada de que está saliendo no me ha gustado pues bueno me ha puesto ¿lo leo? sí claro Tony te dedicas a recuerdo a venas cocina vale en maestras cocinas diseñamos fabricamos montamos ¿escucháis a Tony desde ahí? sí ¿no? sí ahora lo vamos a ver en maestras cocinas diseñamos montamos montamos muebles de cocina medida creamos un espacio único que refleja nuestro estilo y personalidad desde la primera idea hasta el último detalle estamos contigo en cada paso asegurándonos de que cada cocina sea tan especial como tú visítanos en Málaga y descubre cómo podemos convertir tu sueño en realidad diseño personalizado fabricación de alta calidad y montaje profesional y ahora me acuerdo una frase me pone el diseño de cocina nunca ha sido tan magistral y contáctanos hoy y empieza tu proyecto con los mejores vale sí que pasa que a lo mejor ella pues le va a decir pero a lo mejor yo quiero acabar con no sé cuándo y le cambio la tránser es decir que muchas veces tú le digo pierdes el miedo en papel en blanco incluso para esto me acorda que lo estaba presentando para lo de Víctor Pitch que hace muchas veces aquí cuando se hace en los pueblos también oye hazme un eleve Víctor Pitch que contenga palabras tan no sé qué yo quiero poner un valor que la cercanía es mi valor fundamental no sé que y te hace un eleve Víctor Pitch es simplemente más o menos lo tenéis todos si os ha gustado más o menos lo que ha salido ¿sí? ¿sale? es chulo ¿sí? es chulo bueno es para que os valéis un video con el gusanillo de oye no hablar de esa teoría que veáis oye esto es una de las cosillas más o menos que la tengo ¿vale? hasta que no me anuncie 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 fijaros esto es un poco para que os quedeis con un ejemplo lo que queréis para LinkedIn no cambiáis Tony tú le dirías ahora muchas gracias podrías enfocarme en el mismo estilo pero para LinkedIn te va a salir otra cosa que te parece muy largo me gustaría utilizar un tono más cercano y un poquito más breve muchas gracias es que no tontería pero es que así me he tomado el fútbol o sea que si te pusiste en un pero está a nivel de fiquismo ya eh pero yo no como le llaman por curiosidad rosal no de humor porque yo me decía que salgan a ver que salgan m Fijaros, estos ejemplos, podríamos seguir diciendo cosas específicamente lo que queramos. Entonces, vamos así, si queréis, para que os lo den otras cosillas rápidamente, fijaros, esta herramienta, mira, esta es lo que os digo, que al cual Guillermo, no, se lo hemos enviado esta mañana a cambiar, porque anoche me acordé, digo, no he metido cómo hacer presentaciones y también hay las presentaciones que os van a mandar, Guillermo, Pablo, Blanca, pues viene muchas herramientas de también de cómo hacer presentaciones, ¿vale? Incluso, para que te haga resúmenes de vídeos, imagínate que no me quiero escuchar vídeo entero, que hago un tutorial, ya no sé qué, para que te haga resúmenes, es de toda maravilla. Eso es, vale. Entonces, hay para todo. Y para el copy.ai es para tener ideas, estos son ya de pago, ¿vale? Pero, según vuestro tipo de negocio, a lo mejor interesa pagar 21 al mes y que ahorra un montón de trabajo. Entonces, ir mirando, porque hay muchos directorios de muchísimas cosas que os pueden ayudar. Copy.ai es para tener contenido en texto. O sea, lo que Rocío dice, oye, lo utilizo también de pago, y dice, varía muchísimo. Chacepete de pago y no de pago, varía muchísimo. Pues lo mismo, las aplicaciones de pago normalmente no las tiene todo el mundo y el contenido que te va a dar, su cerebro va a ser diferente. Entonces, luego, copy.matics son escribir textos, contenido en automático, desde artículos hasta páginas de venta, también de pago. Esta, paper.ai, es para escribir textos, contenido en automático, desde artículos hasta páginas de venta, lo mismo. Al final es probar y la prueba tiene una versión, tiene un periodo de prueba, como todo. Periodo de prueba, la podéis probar, a ver si os gusta. Igual os interesa, o hay mejor un mes que tengáis que hacer muchas propuestas comerciales, tengáis que redactar mucho el texto, lo que sea, incluso podéis pagar un mes, que os haga todas las renunciones como plantilla y ya luego lo dais rebaja. ¿Vale? Esta, Opus Clean, que analiza el vídeo y saca los mejores clean. Esto también es una maravilla. Hay una parte gratuita, pero ilimitada. ¿Utilizáis Lucía o Lucía? Lucía, que es un fan de Lucía. ¿Sabéis lo que es? Vale, pues iba a decir, esto es como Lucía. Bueno, bueno, Lucía, ¿verdad? Ahora os digo lo que es Lucía. Y os la compartimos, Pablo y yo me contacto. Fijaros, esto es como Lucía, que analiza el vídeo. Y, por ejemplo, un vídeo de mi empresa. Imaginémonos, el vídeo que hace, que está tan chulo, que me encanta, el vídeo que hace siempre al final del resumen federal, que no es mío, de la ponencia y todo eso. Pues yo, a lo mejor, pues quiero para mis redes sociales, pues un vídeo para mí. A mí no veo cuando yo la subí en mi marca, no sé qué. Pues le digo que me saque los mejores clips, los mejores momentos del vídeo. Le puedo pedir incluso el ritmo que quiero que tenga. Pues mira, quiero que sea dinámico, quiero que sea un poquito más, con música más lenta, más, no sé cuánto. Y le puedo añadir subtítulos, le puedo, en el maravilloso municipio de Coim, haciendo el taller, no sé cuánto. Y me monta un vídeo. La diferencia de la versión gratuita y de pago aquí no varía tanto en la funcionalidad, como en el caso de Chajapete, que Chajapete tiene más funcionalidad, lo que varía es en el número de usos. Por eso digo, como Lucía, que si yo lo utilizo, yo hago cinco vídeos al mes, digo, ya no puedo, ya tengo que pagar. Ahora, para uno, no creo que a lo mejor mucho de cinco vídeos al mes lo puedo utilizar. Es una maravilla. Hay otra, ¿cómo se llama? Bueno, otra me parece que también es muy buena, que, bueno, no me acuerdo ahora, pero lo puede pasar cuando me ocupan un... Hay Oculus Clip, bueno, vídeo, vídeo iClip, creo que se llama, que también esa tiene menos funcionalidad, tiene menos capacidad de hacer cosas, es más simple, pero es imitada en cuanto al número de vídeos. Luego, Canva, ¿utilizáis Canva para vuestras publicaciones? Sí. ¿Algunos, no? Vale, pues Canva es un programa que te permite, entre otras cosas, pues diseñar imágenes, a lo mejor las publicaciones que yo pongo en las redes o lo que sea, o cualquier presentación, incluso la gente lo utiliza para los currículums, que lo montan en Canva, tiene plantillas, ¿no? Muchas cosas. Pues lo que ha... lo que... lo que tiene... es que tiene una parte integrada de inteligencia artificial, que también es lo mismo, que dentro de la misma aplicación te puede ofrecer imagen en todo eso, y está dentro de Canva. Canva tiene una versión gratuita y una versión de pago, y es una maravilla, ¿eh? Yo os lo recomiendo. Hay plantillas para todo. Para todo. Por ejemplo, ¿qué pasa? A mí me lleva mucho currículum, cuando te he hecho un currículum en una agencia de marketing, el currículum es de Canva y todo el mundo tiene el mismo blanco y rojo, a mí yo digo, creatividad poca. Entonces, todo comunica. Ojo también en eso, si mandamos una propuesta y cogemos la plantilla básica, vamos a darle como... que con Canva lo podemos dar, y vamos a darle nuestro toque, ¿vale? ¿Qué más? Flexki. Fijaos, crear quizás desde cero a partir de plantilla que te ofrece la misma aplicación. A diferencia de esta, que yo tengo que tener vídeos en FEDELORCE, en esta, yo le digo, dame vídeos de recursos para yo decir que soy formadora o qué tal. Y me sale como vídeos que tengas ya la misma máquina de recursos. O a lo mejor, mira, yo no tengo vídeos porque no tengo material, soy tío de él. Fijaros, esto voy a hacer un barrido rápido, la parte 3. Por eso digo, no he querido broma, he traído la parte primera, la parte de marketing y la parte de automatizar el proceso. Y luego faltaría en esta presentación que es la parte de diseñar presentaciones, pero presentaciones que decir no para lo que sea. Incluso cuando mandáis una propuesta comercial o vais a exponer a un grupo, a una empresa, una presentación de vuestra empresa, siempre no es lo mismo que de un folio ahí que lleveis una presentación guay. Fijaros, esto es lo mismo, redacta un correo electrónico en chat. ¿Te lo habéis utilizado alguna vez? Alguno, ¿no? Pues es lo mismo que hemos hecho antes, un poco. Redacta un correo electrónico de introducción, cálido y atractivo para dar la bienvenida a los nuevos suscriptores, a nuestro email, a lo que sea. El correo electrónico debe resaltar los valores de nuestra marca y animarles a seguir explorando nuestro sitio web. ¿Vale? Y te regreso el correo. Por ejemplo, un correo de ejemplo con el contacto con el cliente. Esto en este sentido, en vez de, por ejemplo, darle la bienvenida a los nuevos suscriptores a nuestro email, pues lo podemos hacer. Pues un correo electrónico para darle la bienvenida a los nuevos clientes, o un correo electrónico para darle la bienvenida a lo que sea, a los nuevos usuarios de AutoCAD. No sé, me invento a... Es decir, esto lo podéis adaptar totalmente. Esto es un ejemplo para que lo tengáis como base. Contacto con el cliente. Escribe un correo electrónico de seguimiento personalizado a un cliente potencial que haya mostrado interés por vuestro servicio, pero que no haya respondido en un tiempo. El correo electrónico debe expresar gratitud, abordar cualquier preocupación y ofrecer información adicional para animarles a dar el siguiente paso. Y vais a ver la maravilla que hace con esto. Esto lo podéis, cuando te dais la cantilla, no te lo trasteáis. Y fijáis el correo que escribe que... Ok, obviamente, por ejemplo, lo adapta ahora Pepe, porque te dan... Pues, incluyeme que el cliente se llama Pepe. O que... O se llama José, no sé tu cuanto, pero voy a decir Pepe, pero no sé por qué queráis. Como si fuera el mismo. El tono no te ha gustado porque es demasiado así como automatizado. Pues, lo mismo, das un tono más cercano. Vale, entonces, hecho. Me parece muy extenso el correo. Podría resumir. Podría destacar mi tipográficamente que puede contactarme no sé dónde. Y esto es que me abordaba de escribir. A ver que al escribir lo tienes que estar dando en las instrucciones, pero a veces lo que digo pues ha ayudado bastante. Automatiza. Y... Anunciar un producto, redacto un correo electrónico que llame la atención para anunciar el lanzamiento de nuestro último producto. Le podéis poner el producto. Es... El correo electrónico debe transmitir las características exclusivas del producto, sus ventajas y una fuerte llamada a la acción para impulsar los pedidos anticipados o las compras. Los que vendáis el producto. ¿Quieres pedir productos todos aquí? No. Bastante. ¿Vale? Pues... Esto va a facilitar esto luego. Invitar un evento. Crear una invitación intrigante por correo electrónico para un próximo evento virtual. El correo electrónico debe incluir detalles del evento, biografía de los ponentes y razones con las que asistir al evento será valioso para los destinatarios. Lo mismo para invitar a un evento. Que con Canva podéis diseñar la invitación por alimento. Fijaros. Pide echar GPT que redacto correo electrónico para tus clientes. Tendrás que especificar. Fijaros esto. Destinatarios, asuntos, la idea que quieres. Siempre. Lo ideal... Esto es para la versión de pago, fecha y hora. Simplemente por... Si quisierais hacer un ejemplo. Lo que debes contener mínimamente es lo mismo que os decía. Incluso le podéis poner el rol que tenéis en la empresa. Entonces, ten en cuenta que soy el gerente de la empresa y estoy escribiendo un correo comercial, hay un agradecimiento, no sé qué tal, y mientras más contexto le pongáis de la empresa, mejor. Y eso ya lo memoriza para otras tareas. Entonces, si tú siempre escribes un correo como departamento de administración, oye, pues ten en cuenta que soy el director de administración o como queréis el puesto que queráis. Y eso, lo del rol, es importante porque se mete en el papel, realmente. Y luego, ¿a quién va dirigido el asunto y una idea de lo que quieres que diga en el cuerpo? Y esto es lo mismo, mientras más detallado, tú siempre ponés de un asunto y a quién va dirigido. Va dirigido a María Rosa, que es la directora de Otra Escuela Miraballe. El asunto, solicitud de presupuesto para eventos no sé cuántos, y lo que quiero ver en el cuerpo, y te lo haces. Y tú simplemente, copia en pegar. Luego, hay interacciones, también con programación, que ahí tenemos que contratar contra, pues que lo que hace es que te lo… ¿Qué qué? O Zapier, efectivamente. Pero bueno, si queremos contratarlo… Entonces Zapier también es otra aplicación, eso es una maravilla también. Es otra integración, se puede hacer con la integración. Pero si no queremos lo que sea, lo podéis integrar también para que directamente os vaya con la… Zapier al final, imaginémonos un ejemplo. Lo que hace es que yo le meto un Excel, el Excel lo vinculo con los correos que quiero enviar, e incluso tratamos cuándo le tienen que llegar los correos. Entonces automáticamente, oye, yo a mis clientes top, que son los que yo he determinado que sean, los de la casilla roja, voy a enviar una bearme, una oferta de un 40% o una venta anticipada. ¿Por qué? Porque son mis clientes fieles. Entonces esos clientes fieles, yo les voy a enviar todos los meses de manera automática una oferta. Y te danse. Y te quedas tú, ah, le envía el correo, le envía el correo, le envía el email, tiene nadie para eso. A ver, esto es como todo, pierdes un tiempo en meter los datos, pero luego te ayuda mucho en la tentada de haberte conocido, la verdad lo que sea. Y un saludo, dependiendo de tu grado de conocimiento, cercanía o amistad, o como tú seas, de cariñoso, cariñoso. Un abrazo, un cordial saludo, atentamente, en grado de conocimiento. Ojo con las automatizaciones, porque a lo mejor Juanza y yo ya somos amigos, y yo le pongo atentamente, estimado Juanza, y dicen, ¿esto quiere? ¿Se ha comido a Ana? ¿Por qué no le hablo normalmente así? Entonces también puedo tener en cuenta los lenguajes con los que hablo con cada persona. Es decir, esto te permite maravilla. ¿Qué más? Esta, por ejemplo, bueno, aquí hay un vídeo de ejemplo. Tengo otro vídeo más largo, este es el cortito, que está en inglés, pero lo podéis traducir con subtítulos. No lo voy a poner aquí, pero para que, como esto lo tenéis como plantilla, pues podéis también utilizar ChatGPT para Gmail, integrado con los correos. ¿Sí? Para la hora de escribir los correos, lo podéis integrar. ¿Y qué más? Bueno, esto queda, ¿utilizáis Gmail? Imagino que tendréis un correo corporativo, ¿no? Bueno, también lo podéis saber, lo podéis también integrar con Gmail y todo eso. Pues también está ChatGPT para Gmail. Y lo que os decía con Google también, pues está muy bien, porque muchas veces, si lo tenéis, eso es un plugin gratuito que os descargáis, y si instaláis Google, Google Chrome, los que utilizáis en ese navegador. Entonces, cuando tú buscas algo, también te sale a la derecha lo que te dice ChatGPT. Y veréis que es mucho más completo. La información está bien, como en el modo buscador también está bien. Pero lo que os digo no es un buscador, es algo más. ¿Sí? Fijaros. Esto es un acceso, esto está, hay que ponerse lista de espera para esto. Y es un acceso restringido para usuarios de ChatGPT. Entonces, lo que va haciendo es que te va dando un montón de plugins como en Anticipo. Y esto es como una manera de, la gente que le guste muchísimo esto, pues que le van dando, lo van nutriendo. Por ejemplo, si estamos suscritos o lo vamos utilizando mucho, pues te van dando contenido exclusivo de primera mano. ¿Vale? Y son plugins nuevos que podemos utilizar. Esto, hay un montón de plugins. Los plugins son para que nos entendamos los complementos que yo voy instalando para hacer muchísimas cosas. Y esto es interminable. Si os apuntáis la lista de espera que tiene HeChatGPT plugin, a lo mejor cada vez os va mirando algo nuevo. Como ya se os gusta mucho el tema, por que lo tengáis en cuenta. Y como asistente virtual, pues también, asistente virtual como si fuera tu secretario y secretario. Por ejemplo, si no lo puedes hacer automáticamente porque no lo tienes integrado con la aplicación, pues a unas malas, a unas malas, pues lo típico. Es decir, que yo no lo tengo ya automatizada con Zapier o con un programa que no instale Juan, o con programación o lo que sea, lo que pueda hacer. Bueno, hay más gente que hace aquí el tema de este que estoy diciendo yo que llevándome aquí un monopolio aquí, a lo mejor hay otra persona que lo haga aquí, que lo diga y aproveche y se vea un poco. Entonces, fijaros, a veces que, oye, es que yo no tengo ninguna de Zapier y todavía no lo estoy utilizando, o no tengo ninguna implementación o lo que sea, copio y pego. Lo que estoy haciendo en cualquier software que habéis hecho es tan fácil como, oye, que adaptame el correo, lo copio y lo pego. Tampoco es... aún así estoy optimizando. Tengo unas malas porque no queda ya, no lo tengáis aquí mismo. Os lo afieren mucho de cómo haga la integración, porque no sepáis al principio trastearlo, lo que sea. La integración es lo que os decía. Es que yo te meto uno a Excel o uno a base de datos o mi CRM. ¿Tenéis CRM alguno? Sí, ¿no? Pues que mi CRM, pues para mandar facturas, para mandar presupuestos, para que me dé informes sobre los resultados de venta por producto. Si todavía no lo tengo eso implementado de una manera, a lo mejor, más profesional, pues puedo hacer una manera más manual. Metiendo de los archivos, subiéndolos, que me metí datos, que me monte tablas. Oye, montame una tabla en función de los datos de facturación, de cuáles son mis clientes más rentables. Ten en cuenta que yo la rentabilidad la mido en función de los recursos invertidos y el tiempo empleado en cada proyecto. O ten en cuenta que para mí un proyecto rentable empieza a ser a partir de cuando supero el umbral de rentabilidad, que para mí son 12.000 euros por proyecto, me lo invento. Mientras más no lo nutras, más información te va a dar. Estoy inventándome ejemplos para que no hay ni idea. Entonces, lo podéis hacer manual, que os va a ayudar muchísimo, lo podéis hacer ya integrado, porque hay ventajas en esto. ¿Pero? Sí. Todas estas informaciones que vosotros estamos dando a la experiencia se quedan para nosotros? Se quedan para vosotros. Pero, porque solo vosotros lo metéis. Si tu competencia tuviera esa información, va a depender. Eso se queda porque tu niña es tuya y tú la vas educando en tu casa como tú quieras. ¿Vale? Entonces, la niña no va a ir difundiendo la información, pero la niña tiene la información. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si esa información la tiene otra persona, la información va a estar en la red. Pero chat GPT, chat GPT, yo no metes la información súper mega sensible de tu empresa. Por ejemplo... Por si acaso. Se supone que solo tú le das instrucciones a tu niña, lo que tiene que hacer con esto. Sí. Que no la va a coger Santi y le va a dar las mismas instrucciones porque esa información solo la tienes tú y la niña la vas educando tú. Pero... Lo que he dicho al principio. Hay ahí esta cosa en general... ¿Y la persona le mandó un correo electrónico a un cliente para verlo? Eso solo lo has hecho tú. No lo va a meter en la neurona de las demás niñas. Eso solo se le ha dado tú a tu niña. Claro. ¿A quién tiene acceso a entrar dentro de mi? No. ¿A quién tiene acceso a entrar dentro de mi? ¿A quién tiene acceso a entrar dentro de mi? No. ¿A quién tiene acceso a entrar dentro de mi? No. 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 ¿Y el cliente hay problema desde usted? Creo perspective en su cuarto... ... ¿que alguien no puede salir a su cuarto? ¿ ¿que alguien digamos cómo está...? En el momento que compartes información entre otras personas, eso lo mantiene en otras personas? Yo te lo mando aquí directamente. A ti, a tu empresa. Yo te mando tu presupuesto. Ella te manda el diseño, con una presupuesto, con otra cantidad, desde luego similar. Y después ella consvega tu producto. entonces lo van a preguntar a su intención, ¿qué presupuesto le ha mandado a su presupuesto? ¿Qué le ha mandado a su presupuesto para estudiantes, yo no sé, a Nailanda? ¿Tiene la oportunidad de ayudarte con expresarse...? Si ella tiene, si yo le he dado un presupuesto para ella sí, pero si yo no se lo he dado, no. Yo sí tengo acceso a todos vosotros y me lo habéis dado, y puedo utilizar esos datos, pero vosotros me lo habéis dado a mí, y yo lo meto. Si yo, por ejemplo, meto esos presupuestos, yo sí tengo acceso, claro que sí, pero lo tengo que detener. Si yo tengo su competencia y busco mostrarme los presupuestos, ¿me muestro los presupuestos de ella? No. Y por ejemplo, si yo te escribo a ti algo privado, o a Marco, te digo, hola Marco, no sé de cuánto, es que es muy difícil que otra persona se meta en lo que yo he hablado con Marco, cuando te va a copiar el texto, otra cosa es que, pues, porque... XRPT tiene como base que todos tenemos una información que ya hay en Internet. Información. O sea, es decir, que si ahora mismo está en Google, lo va a tener todo el mundo. O en Google, en otro buscador, en Google, en Explore, en Bing, en el que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que ya mi inteligencia va a ser diferente a la tuya, pero porque yo lo estoy luciendo de una manera diferente, pero esa inteligencia es mía, en la que yo estoy educando, efectivamente, efectivamente. ¿Pero a otra inteligencia la puede engañar y preguntarle a ella? No, no, no. Es mejor de ayudarles a solventar esa duda que yo tuve hace, ¡puff! cuando salió este equipo de marea. Para ir la prueba, y poner, hola, etc, etc, escribe algo. Y eso se almacena en el lado derecho, de la izquierda, donde salen las conversaciones. Si tú le preguntas, de otra conversación que tú has tenido, te dice, no tengo la capacidad de recordar lo que pasa. Con lo cual, todo aquello que tú estás metiendo, exactamente, se queda en tu cuenta. O sea, eso te ha demostrado. O sea, si no, de lo que tú tienes dentro de ti, o sea, no va a ser. Y el 4 tiene más seguridad. Exacto, entonces, está bien, está bien. Por eso yo decía, es decir, que ahora otra cosa es que yo, lo publiqué en algo, que ya se nutren todos los chatos que tenéis vosotros, pero mi niña es mi niña. Y una cosa, ¿por qué ha dicho César? Porque, y yo decía al principio, es muy importante que los PROMS, porque si a lo mejor yo he metido el presupuesto en un PROMS, en el que estoy hablando de los presupuestos de los viajes, hago un estudio de cuál de los tres presupuestos es el más económico y tiene más funcionalidades. Y luego, en otro PROMS, que yo me digo no sé qué, que estoy hablando de viajes, cuál es el presupuesto más interesante, pero sí que no tiene la capacidad de irse al otro PROMS. Por eso es muy importante que siempre hablemos de distintas temáticas los distintos PROMS. ¿Vale? Una cosa es el informe que os parece que tú. También tenemos canales, sí. ¿Cons? 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 Sí. Claro, exacto. Si tú hablas en... Y normalmente, si varios usuarios compartimos la cuenta o lo que sea, pues también se tiene en cuenta que al usuario con mi información es que es diferente ¿vale? Lo de Lucía que me acabo de acordar a Pablo yo creo que lo puede parecer gracioso Lucía es un contacto de WhatsApp que lo que hace es que tiene inteligencia artificial por WhatsApp entonces lo podemos compartir lo compartimos con contacto, como si yo la memorizo a María José comparto el contacto a María José y se llama Lucía con Z con Z y Y y lo que hago es que tengo en WhatsApp inteligencia artificial y lo que hago a lo mejor es es basiquita, como si fuera el chat GPT menos el chat GPT gratuito pero te resuelves muchas cosas, yo que sé me voy de fin de semana con amigas a Mallorca ¿me puedes hacer un resumen de cosas que hacer en Mallorca para cinco personas durante un sábado o un domingo? por favor, instúyeme un plan más cultural tened en cuenta que tenemos equidad y te vamos, una cosa fácil es decir, podéis preguntar lo que queráis que te haga tablas también que te decís pero como es de WhatsApp algo como normalmente más de cosillas rápidas ¿no? oye, ¿qué significa esto? y ¿qué información tiene al respecto de no sé qué? y te va dando cosas y el chat GPT en un contacto de WhatsApp como si yo me escribí a María José un WhatsApp y a pronunciar y también te transcribe audio pero que sobre todo yo lo utilizo para eso si estás en una reunión aquí llega un audio muy importante muy importante que hiciera como escucho yo el audio de la reunión pues los reenvías y te hacen la transcripción del audio y te va a hacer bastante bien cuando el audio es un podcast que termina alguien pues le dice por favor resúmeme te resumen los puntos principales y te dice ¿qué quieres hacer? y te da como una opción a que te lo resume y se puede hacer eso a Lucía y ¿qué pasa? que cuando a los audios alguna gente le da coraje en audio porque a quien no le gusta escuchar audio a Lucía ¿qué pasa? que Lucía tiene un límite de cuando ella se cansa porque le ha mandado mucho y dice lo siento Ana, no puedo transcribir más audios por ahora y ya para otro día y no sé a lo mejor para lo que voy a utilizar a Lucía pero yo básicamente para lo de los audios y para cositas así de cosa básica pero es muy gracioso porque tiene ¿cómo le integras al WhatsApp? porque yo no la conocía ahora te la trajo bien aquí está ya le he bajado pero es como una aplicación no, es un contacto de WhatsApp es un contacto como ahora que no soy en Telegram yo como no utilizo Telegram no la he utilizado seguramente ahora pero vamos que te va respondiendo rápidamente un contacto que tú le preguntas cosas y es como si fuera un chat GPC sí 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 tú le has dado una nota eso sí que no lo he dicho todo a lo mejor le dices no sé oye María Rosa le digo a ti Lucía búscame en la web autoescuela mira vaya y le das información que voy a tener una reunión con este cliente en dos minutos vamos a lograr un audio y te das información rápidamente es decir que le puedes grabar un audio también y te tengo que vocalizar bastante pero te ves que no me entiendo muy bien conmigo hasta la Lucía pero bueno ¿cómo se reviene? ¿cómo se reviene? como si premiera algún audio no lo que te la tenga hecho comparte el contacto Lucía con Z sí Lucía Lucía ¿cómo se reviene? ¿cómo se reviene? ¿cómo se reviene? ¿en tu móvil? ¿ah, pero en qué pasa? ahora después lo compartimos Pablo y yo lo enviamos no os preocupéis ahora por buscarlo claro es como si tú dices oye le digo yo a Pablo oye dame el contacto de Pablo y me comparte el contacto y yo digo oye Pablo Lucía por lo mismo comparte el contacto ¿vale? estamos graciosas Lucía estamos graciosas luego ¿qué más? brevemente ya voy a ir acabando fijaros si tenemos una serie de preguntas frecuentes cuando tenemos una serie de preguntas frecuentes lo que podemos hacer también es decirle a HGPT que genere respuestas basadas en estas preguntas ahorrándote tiempo en la relación oye si siempre me estás preguntando yo que sé ¿a qué le preguntan algo mucho? alguna pregunta que hablan mucho en vuestra empresa el horario ¿cuál es? no me refiero a Cristina ¿cuál es el horario de tu empresa? de grande ¿Navarro? coito ¿cuál es el horario de Navarro? de a mí lo tienes ya preparado y ya lo puedes mucho más quizás que vaya respondiendo también ¿vale? luego por ejemplo ¿qué más? estos son como cosillas que ustedes ayudan con el día a día pues por ejemplo puedes entrenar oye ¿qué te parece este discurso? para mi presentación el próximo juez en el emprendedor y te va a poder oye a menos de un tono más cercano no sé qué va hablando dice César que se ha hecho hablar con su con su chat que también le llama César entonces pues podéis practicar por eso para todo he dicho lo que tiene que salir mal le he hecho cuestionario psicológico y también te lo saco sí sí no es coña ¿eh? no, no que puede puede detenerte muchísimo en el chat esa lo buena es una buena en la próxima que viene dentro de cuatro semanas ya sabes ¿no? ¿quién vio a Herla? ¿qué dice? es la de Joaquín Fénix que habla sobre la inteligencia artificial y ya es una interacción en directo la cámara se activa se ve y interactúa con una persona pero en el tiempo real en el chat GPT o en el nuevo que están en meta también lo van a hacer exacto pero en marzo está la prueba ahí más o menos en meta pero ya está en Estados Unidos saliendo estará en agosto para traductor también en directo cuando coge ese otro país que ante el abuelo que contrataba un traductor no sé cuánto también en directo te puede ir haciendo la traducción tú vas a presentar un propuesto un presupuesto a la de saudí y no tiene ni idea de árabe pues venga te va haciendo la traducción en directa e incluso le puedes preguntar el sentimiento o por ahí le decía al principio el sentimiento porque claro que todos los alemanes pues dicen que un alemán porque está enfadado cuando hablan pues además te dice ¿me puede decir si el cliente lo está diciendo un montón enfadado? no es que es alemán ¿sabes? entonces en verdad todo el tono en un idioma hay idiomas muy así como que suenan muy melódico el francés cuando te está diciendo hijo de tu madre pero te lo hice muy guay como a mí pero eso eso también te lo hace ECHAPT la inteligencia artificial o sea la maravilla por lo digo si alguno abre el mercado fuera que lo sepa prepararte para una reunión de trabajo una conversación practicando pregunta respuesta esto lo que tengáis hijos que estén ahí haciendo entrevistas lo que sea venga simulame que eres el entrevistador el puesto de trabajo o el siguiente hazme preguntas difíciles sobre mis competencias mi habilidad mi fortaleza y todo lo que se te ocurra que se hace hoy día para hacer una entrevista de trabajo y te entrena te entrena con esto o sea que eso es muy fuerte porque es que te responde aprende y te responde luego o lo mismo para he dicho por una entrevista o para un cliente difícil hay que tener en cuenta que mi cliente tiene un perfil muy técnico y hace muchas preguntas sobre no sé qué ¿qué crees que podría preguntarme? por ejemplo cuando hagáis el marketing ¿cuál es el dolor del cliente? el pain, el marketing el dolor ¿cuáles son sus necesidades? ¿qué le puede preocupar? ¿cuál lo crees? que yo me voy a reunir a lo mejor con arinera en molino con Teresa y digo y yo a lo mejor del mercado arinera digo exactamente qué le puede preocupar arinera en molino no sé qué digo tenemos una reunión con un cliente que se llama con una posible cliente que se llama Teresa me encantaría hacerle preguntas interesantes en mi primera reunión como no conozco el mercado de arinera en molino dame información planteame algunas preguntas que puedan interesarle o algún pen que le pueda afectar a Teresa y me da un montón de ideas llevo yo allí Teresa madre mía ¿vale? entonces madre mía por eso ¿de qué va a depender lo que me he echado de las preguntas que haga yo? si yo sé preguntar la niña sabe contestar y si yo la voy educando automatización de documentos si yo le he añadido documentos por ejemplo informe propuesta le puedo preguntar todo lo que quiera es decir dame un resumen con las ideas principales hazme una tabla con los conceptos más importantes tradúcemelo en inglés y sácame una frase para enviarlo por lo que quiera esto al final todo probar y trastear luego esto por ejemplo es para resumir grabar tranquilo tener informe de forma como lo imaginemos lo que tenemos ahora nosotros un Teams o un Zoom o la herramienta que utilicéis pues nosotros hemos tenido una reunión José y el resto de tu equipo no ha podido estar presente automáticamente esta aplicación nos hace un resumen de lo que tú y yo hemos hablado tú le puedes incluso decir los parámetros más importantes que tiene que destacar o no y lo que va a hacer que te genero un informe de la reunión y tú se lo mandas a tu compañero o el chico que tiene la reunión con Ana a mirarla a ver que os parece no sé qué y esto no es lo típico que yo me toque sentar con mi equipo decirle lo que he hablado en el proceso de transmisión del mensaje siempre hay un efecto de pérdida o de malentro a veces como humano alguien está hablando y nosotros estamos pensando que vamos a comer después entonces esto no falla se va a quedar con el mensaje y lo va a transmitir en Teams yo lo grabo y te hace un informe ¿tú tienes que grabar una reunión de audio? ¿no? ¿en una reunión? sí, pero en eso tenemos una reunión y podemos grabar también le puedes meter un kit de audio grabado y te hace un resumen pero sí está la típica grabación es para que la persona no se tiene que chupar el audio entero efectivamente te hace un resumen de una grabación y esto te hace un resumen de una conferencia por una videoconferencia se llama ¿qué grado de satisfacción tiene ese resumen? muchísimas una de las las que yo cuando hacemos claustro profesores nunca podemos ir todos los profesores pues resumen maravilloso y si todavía quieres resumen de resumen mira que arreglar más todavía sí, sí yo me gusta la arreglar ¿esto será con Pablo? pues yo lo escucho toda la reunión eso me ha dicho un amigo que lo hace pero yo no fijaros directorio de IAM esto es un directorio de aplicaciones que esto cuando pones freemium esto quiere decir que tiene una parte gratis y una parte como Spotify pues eso es freemium una parte gratis y otra parte de pago entonces casi todas son freemium ¿vale? salvo la que pone free que gratis y la que pone free suelta la pasta entonces aquí hay un montón de cosas para que trasteéis si te interesa a ti que te gusta entretenerte con las aplicaciones increíble lo que lo que hace creación de bueno bueno de incluso hay una que tiene como una base de datos de los mejores precios según los productos y te da idea de los precios de la competencia o que a veces tú no sabes o estás empezando no sabes qué precio ponerle a tu producto pues os puede ayudar para eso es que hay ya de todos micro aplicaciones para todo y bueno aquí está el enlace no lo cuento sí aquí está el enlace con muchísimas más aplicaciones yo recogí esas las más llamativas y esto es lo mismo un recurso de directorio pues en esta página ahí pues puedes encontrar pues para vídeo para música para logo lo de los diseños de los logos ahí eso muchos diseñadores aquí dicen oye gente el logo como el logo que un diseñador proyecta de su mente pero sí puede servir como inspiración para hacer tu logo pero yo no recomendaría que tuvieras un logo con chargépte porque a mí nunca va a ser igual igual pero bueno lo que decía los diseños al final suelen ser una base de las que se parten asistentes tienen programación que es decir hay moto gaming de todo o sea buscadores marketing y redes esto es un directorio de recursos y lenguaje natural fijaros no empecéis a hablar con chargépte como si hubieras comido vosotros una máquina sino háblale de manera normal como vosotros habláis entonces y también a Lucía lo mismo oye Lucía dime por dónde se va de una manera más corta no sé qué y la verdad es normal y que te responde aquí tiene las maneras más adecuadas para ella no sé dónde o sea que la verdad es de una manera natural que por ejemplo al principio sobre todo en la respuesta o sea al principio tenéis que darle muchísima información mientras más información mejor ¿vale? porque va a estar más nutrida la máquina y por ejemplo evitáis a lo mejor si imaginemos en el caso que porque como os he dicho tiene como una base y vosotros le vais a dar información nueva de vuestra empresa al principio le dais mucha información para diferenciar vuestra empresa pero una vez que habéis hecho ese paso y ya lo tiene mejor estado pues simplemente no tenéis que volver a decir redactame un copy para una empresa de harinera de no sé qué porque eso ya lo sabe no sea irrepetitivo explica al principio sí pero luego tenéis que volver a decir porque ya ya tenéis en cuenta que tú eres una harinera y hasta que sepáis que las posibilidades que exploreis que no tengáis miedo a explorar y lo que las facetas que siempre me gusta decir que la persona que nunca se ha equivocado es alguien que nunca ha intentado nadarme así que por favor probad muchas gracias gracias